Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Por la amargura de un amor igual al que me distes tú, ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me distes, has de saber que de un cariño muerto no existe el rencor, y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Olimpio, ven a ver esto. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que me gustó. Lo que tú me diste, has de saber que de un cariño muerto no existe el rencor, y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. ¡Bravo! 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 Ahora, ahora, ahora escucha a tu...